de la Casa Histórica. Bueno, Montoneros empieza siendo un grupo de apoyo al peronismo que empieza no siendo un grupo armado y después obviamente pasa a la clandestinidad y es un grupo violento y armado y dentro de ese contexto, en la década del 70 cuando todavía Onganía era presidente o sea que estábamos en un gobierno de facto con la revolución argentina que se autodenominó con el golpe de estado de 1966 Tucumán estaba sumamente golpeado por el cierre de los ingenios la pobreza que había habido y todo lo que significó los movimientos de izquierda y la ebullición de violencia que había y en ese contexto Montoneros toma, digamos, por la fuerza el símbolo de la independencia también o sea, también hay que leerlo en el contexto histórico lo que significó algo tan tremendo como el ingreso de ese grupo al museo hizo pintadas dentro del salón reivindicando a Perón y a Eva básicamente porque la imagen esa que salió ahora trucada que tiene la imagen de Eva la foto original tiene la imagen de Perón y la de Eva porque en su momento que eso también la gente lo desconoce el salón de la jura tenía los cuadros de Perón y de Eva que fueron sacados con la revolución libertadora en el 55 entonces, hay mucha historia en este salón hay mucha historia en esta casa que tiene que ver con un montón de cosas ¿Ahora, va a continuar esta parte de la muestra? Hasta el momento nosotros no tenemos ningún motivo por el cual sacarla la intención nunca fue un homenaje ni una reivindicación a la violencia nosotros estamos muy tranquilos con el trabajo que estamos haciendo y con cómo estamos llevando adelante las actividades de hecho, estamos haciendo talleres audiovisuales y un montón de actividades abiertas a toda la gente para que vengan, se acerquen, conozcan las banderas hemos hecho un trabajo enorme con las chicas de Monteros para que vengan acá han hecho feria en la Casa Histórica están mostrando su arte y su actividad y la verdad que nos da mucha pena que la gente no lo pueda ver de esa manera y que nos seguimos solamente en la palabra y en este grupo que genera toda esta controversia y esta grieta entendemos lo que significa, Montoneros entendemos lo que significa este grupo armado que pasó a la clandestinidad y reitero, nada más alejado a nosotros reivindicar una acción que tenga que ver con la violencia de Montoneros por supuesto que no Directora, una consulta si bien esta muestra está ya hace más de dos meses acá en la Casa Histórica ¿Por qué piensa que ahora empieza todo este revuelo y a partir de un político del sur del país que empieza a viralizarlo a través de las redes sociales y de ahí se empiezan a sumar otros sectores políticos principalmente hasta personas que vinieron autoconvocadas aparentemente el día de ayer a las puertas para repudiar también esta muestra? Mirá, creo que tendrían que preguntarle a quien viralizó y quien hizo la primera manifestación relacionada a lo político nosotros no tenemos nada que ver con eso yo no soy política esta casa no lo es tampoco no somos partidarios en la casa no se hacen acciones partidarias tampoco todo el mundo lo sabe todos los políticos que alguna vez pidieron hacer actos aquí tuvieron la misma respuesta yo tengo excelente relación con toda la gente que ha venido acá al museo con todos los cuadros políticos que han tenido acercamiento hacia la dirección del museo jamás hemos tenido ningún problema con nadie y eso tendrían que preguntárselo a la gente yo no tengo una respuesta frente a eso lo que sí podría decirte es que lamentablemente hoy las redes sociales la rapidez de cómo surge la información y quizá solamente ver un titular o solamente basarse en una foto lleva una mala interpretación y entiendo que hay gente que esté muy enojada lamento el enojo y a esa gente la invito a que se acerque a la casa de jueves a domingo para no sé ver cómo es su enojo y ver si tiene que seguir enojado o no que por lo menos nos dé la oportunidad de que vea la casa a esta chacarita